¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso, Keydrop, y atención, una batalla de cajas de mil dólares. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en Keydrop, chicos y chicas, y como siempre os voy a enseñar cómo entrar en la página. En la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a Keydrop, y además, si vais a depositar dinero, no olvidéis usar el código promocional Black, que os van a dar un 5%. Está en vuestro depósito. ¿Cómo podéis añadir balance? Tenéis distintas formas de hacerlo. Tenéis G2AP que ofrecen más de 200 métodos de pago. Tenéis skins, tenéis gift cards, que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard, EkingWin, PaymentWall, y por último, criptomonedas. Así que chicos y chicas, no os hago perder más el tiempo, disculpad, es que estoy nervoso. ¡Atención! Hay una batalla de 538 dólares, si juntamos los míos son más de mil dólares, chicos y chicas. Esto puede ser una puta locura. ¿Empezar el vídeo así? ¡Esto nunca lo he hecho! ¡Vamos a por eso, por favor! No me hagas perder dinero, creo que gano, ¿no? Creo que gano 184, 122, vale. Lo que pasa es que hay cajas más caras. Venga, va, va, va. De momento 60 dólares arriba. ¡Uy, él gana! Él gana por bastante, 81 y 173. Aquí voy perdiendo yo, chicos y chicas, por 30 dólares. ¡Por favor, eh! ¡No! Se acaba de hinchar el hijo de puta. Se acaba de... Le voy a crear la misma batalla. Le voy a crear la misma batalla. Oye, tío, te acabas de llevar mi dinero. ¡Lo quiero de vuelta! Vamos a ver si acepta. Que, puh, es mucho dinero, ¿eh? Yo creo que no se va a aventurar el tío. ¡Ha aceptado, chicos y chicas! ¡Devuélveme mi dinero, capullo! ¡Vamos! ¡Eso vale mucho dinero, no me jodas, eh! Vale, bien, vale. Ahora tienes que sacar, tío, cosas que me sirvan, pero que no sean muy caras, ¿vale? Ese está bien, 260 por 176. Vale, has remontado. ¿Te crees que vas a remontar? Ahora vas a sacar algo normalucho, ¿vale? Bueno, si es Star Trek, mejor. Si es Star Trek, 200... He ganado, ¿no? He ganado por 7 dólares. ¡He ganado por 7 dólares! ¡Hostia puta! ¡Poco malo! ¡Que me pongo puto malo! ¡Que creía que me iba a ganar él! ¡Madre mía! Nos hemos llevado, chicos y chicas, el dinero de vuelta. De hecho, hemos ganado bastante más. Lo cual me hace estar muy, muy feliz. Hemos hecho dos batallas de 1.000 dólares. Vale, vale. Vamos ahora al lío. Vamos a las aperturas de cajas, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Luego iremos a los upgrade. Y luego, bueno, podremos ver si está de vuelta el tío. Le podemos arramplar más dinero. Así que vamos al lío. Recuerdo que la bat... ¿What? ¡Let's fucking go! ¿Qué porventaje tenía? ¡0-1! Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. De estar en la más profunda mierda a llevarnos un bayonetadopler, chicos y chicas. De que no... ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Vale, estamos bien. Estamos fuertes, chavales. Vamos a centrarnos. Lo que va diciendo. La batalla de cajas. Lo que más os recomiendo es hacerla con vuestros amigos. Metéis la misma pasta. El que gane, gana. Y todos sois felices, ¿vale? Así, por supuesto, no se los lleva ninguna persona desconocida. Yo aquí me la he jugado. No se ha ido bastante bien. Freehand, bayonet. ¿Cuánto es esto, chicos y chicas? 205 dólares. Cielo que os digo. Cuando las cosas van bien. Hostias, este es el día de la mayor calentada de Kidrope. 700 pavos. ¿El tío se ha vuelto a poner la batalla? Míralo, míralo. Ahora encima más cara. ¡600 pavos! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, tío! Venga, va. ¡Va! ¡Va! O sea, como le arramplemos esta ya flipas. Esto es una mierda, la verdad, ¿no? 41 por 32. Esta caja vale 120 pavos, ¿no? Vale. ¿Esta track? 118. Vale, bien. No era ni esta track. Esa VVP vale muchísimo dinero. Vale. Pero estamos perdiendo dinero, literalmente, ¿no? 200 por 400, más o menos. Venga, por favor. Algo bueno, ¿eh? Algo bueno, ¿eh? 187. Chavales. He perdido dinero. Las cosas como son. Porque esto también puede pasar. Pero al menos no he perdido 600 dólares como él. Creo, literalmente, que van más de 2.000 dólares con ese tío en batalla de cajas, ¿no? Eh... Es que ya me quedan 100 dólares de balance, claro. Bueno, vamos a abrir la caja Cobra esta. Vamos a ver si tenemos suerte. Es que no sé si terminará aquí el vídeo. O sea, ¿de qué voy a hacer upgrade? Menuda estampada nos vamos a meter en esta caja. ¿Cuánto cuesta esto? 195. Eh... Perdona. Nos ha tocado en el mejor estado. Si es que cuando las cosas van bien, chicos y chicas. Cuando las cosas van bien. ¿Cuánto...? O sea, hemos empezado, como digo, en la mierda. ¿Cuánto tenemos? O sea, es que no lo quiero ni saber. Tenemos 2.000 dólares. Y hemos empezado... Bueno, hemos empezado... ¿Con cuánto hemos empezado? Más o menos con lo mismo, ¿no? Como he perdido la primera batalla, pensaba que había ganado más dinero. ¿Con cuánto hemos empezado? 1.700, creo. Yo pensaba que había ganado más dinero, tío. Bueno, en fin. Eh... Vamos a hacer upgrade. Vamos a hacer upgrade. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Pensaba que había ganado más dinero. Las cosas como son. En fin. Vamos a poner las skins que no nos interesen en este caso. Y vamos a darle caña, chicos y chicas. Pantera, unca. La verdad es que sería muy gustoso, ¿eh? La verdad es que sería muy gustoso la hostia que me acabo de meter. A un 45%. Bueno, pues perdemos 200 dólares. Maravilloso. Eh... Vale. Vale. Vamos a hacer un upgrade un poquito más comedido. Eh... Bayonetta Tiger Tooth. 57%. Oye, como pierdo ahora todo el dinero haciendo los upgrades. Vale. Menos mal que se ha parado. Tenía miedo. Tenemos un Bayonetta Tiger Tooth. Tenemos un Bayonetta Gamma Doppler. Tenemos unos guantes. Vale. Pues, eh... Joder. Bayonetas hemos sacado por un tubo, tío. Voy a hacer un último upgrade. Una puta locura, chicos y chicas. Hay que hacer una puta locura. Si consigo una Dragon Lore... Ah, voy a ir por la Battle Scarlet, tío. Voy a ir por la Battle Scarlet. Y con esto vamos a despedir el vídeo de hoy. Con esto vamos a despedir el vídeo de hoy. 3500 pavos. Nah, es imposible. Algún día conseguiré ese puto arma. La necesito de nuevo en mi inventario. Pues, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer después de esta puta locura de día? Voy a sacar, por ejemplo, el Flipknife porque Bayonetta ya tengo en mi inventario. Vamos a sacarlo, chicos y chicas. Y vamos a esperar a que llegue a nuestro inventario. Vale, chicos y chicas. Por si os pasa esto, me acaba de decir la página que esta arma no la tienen en este momento. Y que la podemos intercambiar por cualquiera que sea del mismo valor o un poquito más. Pues, como somos listos, chicos y chicas. Vamos a sacar este estileto Marvel Fade. ¿Veis que cuesta 20 dólares más? Nos lo dan. ¿Sabéis por qué? Porque, básicamente, como no tienen la skin, se sienten un poco culpables. Pues, nos llevamos más dinero. ¡Perfecto! Así que, chicos y chicas, vamos a recibirla en nuestro inventario. Aquí lo tenemos. Menuda locura de día. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Ha sido increíble. Si queréis más de ese estilo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!